¡Chachik! Porcentual Entre dos números También vas a aprender Cómo hacer una resta en Excel Para, bueno, esto es más fácil Para sacar la diferencia numérica Bien, en este caso tenemos el tema del dólar Que, bueno, estos datos no son tan reales como parecen Los datos reales son peores De hecho en clases hicimos todo Hicimos todo Un trabajo sobre Excel En Excel sobre el dólar y su evolución Y fue terriblemente triste Desesperante Bien, te voy a explicar así Dejamos de ir a piedra un poco esto ¿Cómo saco la diferencia en porcentaje? Es una fórmula muy simple Vas a poner igual Y vas a dividir el número Mayor En este caso yo quiero saber La diferencia porcentual Que hay entre el precio Del dólar para la venta Y el precio del dólar para la compra Entonces, siempre el valor de venta Es superior, entonces le hago un clic Y voy a dividir esto En el valor menor Que sería este 38 Y le voy a restar 1 Te va a aparecer un número así Y está bueno porque también Lo puedes arrastrar hacia el costado Así no tienes que hacer la operación dos veces Bueno, hecho esto Vas a hacer clic en general Acá arriba Fíjate que estoy en la En la pestaña inicio Y vas a elegir porcentaje Y te va a dar el porcentaje exacto De la diferencia Entre el dólar para la compra Y el dólar para la venta Por lo menos en Argentina Cabe destacar que no hay un porcentaje fijo En el cual No hay un porcentaje fijo Para la diferencia de precio Entre el dólar de venta Y el dólar de compra La verdad que varía Y hay un margen de error Siempre entre 1 Y 1,50 1,50 Aproximadamente Le dimos vuelta en clase Y bueno A esa conclusión llegamos En cuanto a la diferencia numérica Tan solo tienes que hacer Una resta en Excel Simplemente es restar El número mayor Menos el menor Y te va a dar la diferencia Que hay Entre el Precio del dólar de venta Y el precio del dólar de compra Ahora Si yo quisiera saber la diferencia O sea Cuanto aumentó el dólar De un año para otro Pondría diferencia Acá Anual Como para organizar un poquito Pondría diferencia anual Y haría la misma operación Recordá Igual El número mayor Que sería este Dividido En el número menor Menos 1 Bien Hago un clic en esto Y le doy un formato De porcentaje Y me queda Eso Un 50% Aumentó el dólar De un año Para el otro Es impresionante Bien De hecho Creo que sería En realidad Es muchísimo más Pero Lo vamos a dejar Me acuerdo Que el dólar Estaba 13 pesos Dios Bueno Y acá pasa exactamente Lo mismo Arrastramos esto Corroboramos De que Haciendo doble clic De que Este bien hecho Esto Y fíjate que si Se está dividiendo Seguimos Arrastrando esto Y veamos si Nos sigue sirviendo Si Nos sigue sirviendo Solamente Que bueno En este caso Tendríamos que haber puesto B4 como mayor Lo pongamos ahora De hecho Lo corrijamos Porque bueno Ven B4 Sería B4 el mayor Dividido En lo que sería C4 Lo corregimos Y bueno Ahí lo tenés Al valor en positivo Me gusta siempre Tener centrado todo Y bueno Fíjate que Acá tiene una diferencia Del 10% Aproximadamente Entre los precios De compra y de venta Es un desastre Esto De hecho voy a eliminar Esto no me sirve mucho Simplemente quería saber La diferencia Entre el dólar Entre el dólar Para la compra Y el dólar Para la venta Y bueno Acá si lo estiramos Un poquito más Podemos restar Esto Menos Esto Número mayor Menos Número menor Y vas a obtener 21 pesos Y Para que te serviría Eso Bueno Si tuviéramos Un reporte De la variación Del precio De dólar Cosa que si Tuvimos en clase De hecho Si sos mi alumno Seguramente Lo vas a ver En algún momento Y te vas a Asustar Y utilizamos Excel Para hacer Una previsión Para el año siguiente Y cuando vimos A lo que podía llegar Al dólar Nos quedamos Como A propósito Ahora estoy rubio Dale un like Si te ha gustado Mi rubio Y si no Bueno Espero que hayas aprendido Algo nuevo Y me despido Atentamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!